Buenas tardes a todos y bienvenidos a dominando el subconsciente. Hoy vamos a ver un testimonio increíble sobre una persona que manifestó la enorme cantidad de dinero de 351 mil euros. Sí, 351 mil 600 euros para ser más precisos. Esta chica dice así, todo es posible chicos, solamente miren esta cuenta. Pasé de cero a esta cantidad. ¿Cómo lo hice? Bueno, teniendo una fuerte dieta mental, más afirmaciones tanto como sea posible. Eso es todo. No te preguntes el tiempo. Puedes manifestar en dos o tres días si afirmas sin parar. O también puedes manifestar en dos o tres semanas o meses. Solamente depende de ti. Puedes cambiar literalmente cualquier cosa. Un consejo que les doy a todo es que piensen en grande. Sueñen en grande. Esta ley les puede dar absolutamente todo lo que deseen. No se conformen con poco. Busquen manifestar grandes cosas. Los resultados eran grandes. Mis principales afirmaciones eran las siguientes. Yo soy millonario en dinero. Soy la mujer más rica del mundo. Siempre consigo todo lo que quiero. ¿Cómo conseguí este dinero? Bueno, en mi familia teníamos una casa hace mucho tiempo en una parte de Alemania. Pero esta casa jamás tenía ningún interés. Era una casa muy linda, cerca del lago y grande. Pero por alguna razón durante años y años nadie quería comprarla. Entonces, bueno, de un día para el otro llegó una gran oferta de dinero por esa casa. Y la aceptamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Jamás pensé que esto podía funcionar tan rápidamente y de esta forma tan grandiosa.